Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un video especial sábado en ASMR, hablando esta vez sobre mi banda Vintage Foil, así que comenten lo que sea, lo que ustedes quieran, que yo abajo los leo, no sean tímidos, así que comenten, comenten todo, que ustedes saben que yo siempre respondo todo, lo que sea, lo que fuere, lo que me quieran preguntar, lo que me quieran sugerir, que es súper bienvenido, así que me encanta leerlos, así que comenten, comenten lo que sea, que es lo que más me gusta. Este video es, como ustedes ya saben, que cada sábado, cada tanto sábado, se hace un video especial sábado en ASMR, hablando sobre temas que realmente son como de algún interés extra de los que van sin número, quiero decir, ¿no? Porque los lunes y los jueves van videos con número, y los sábados son videos sin números, así que por lo tanto son videos especial sábados en ASMR, ¿no? Así que esta vez quiero hablar sobre, otra vez, para muchos de los nuevos suscriptores que no conozcan, que yo tengo una banda, que es una banda de música, de rock familiar, que se llama Vintage Foil, así que quiero pasarles a explicarles y hacerles como una mini biografía, resumidamente, obviamente, como para que ustedes sepan de qué se trata, ¿no? y por mi banda Vintage Foil, la cual tanto menciono en mis videos, así que siempre miro para el costado para regular las grabaciones, y estoy prestando atención, por eso me colgué en un momento, porque veo que se apaga y se prende la luz, así que puede ser también por la misma lámpara lumínica que tengo atrás, que a veces es como que tiene esa cosita que tiene esas cosas desde que se ve oscuro y todo eso, ¿no? Así que, sin más dilatación, paso a explicarles resumidamente como una mini biografía sobre mi banda Vintage Voil, actualizado. Así que, doy inicio a este video. Pónganse cómodos y cómodas y relájense, enchúfense, que para eso es mi contenido de este canal, para que ustedes y todos disfrutemos y nos desconcentremos un poco de la rutina. Así que, doy inicio a este video. Bueno, a mi banda Vintage Voil. Mi banda Vintage Voil, yo la formé, paso a contarles cuándo fue que formé esta banda y en qué año, ¿no? En qué mes y en qué año. Mi banda Vintage Voil fue, o sea, la idea venía desde hace muchos años, quiero decir mucho tiempo, desde que yo comencé a tocar guitarra, a partir del año 2010-2011, ¿no? Y ya la idea la tenía como en mente de hacer o formar una banda, ¿no? Es decir, como hacer algo que realmente sea de algo que sea como mi misma influencia al escuchar a otras bandas. A eso me refiero, ¿no? Para no sonar tan, este, tan mareable todo, eso quiero decir. Bien. Entonces. Yo la idea la tenía de hacerlo con una persona también, hacer tipo una banda dúo tipo los White Stripes. No sé si ustedes conocen la banda dúo de White Stripes, que es un dúo, que fue en realidad un dúo, que tiene una canción muy conocida que se llama Seven Nations Army. Para muchos que no la conozcan, googleen la que enseguida aparece en todos lados y es el riff más conocido del mundo, ¿no? Y mi idea, como tanta influencia que tenía sobre esa banda, que, perdón, que esa banda tenía sobre mí, que la escuchaba todo el tiempo, decidí hacer como una especie de banda, ¿no? Hacer una especie de, 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 como una, a ver, como recién empezar, obviamente, ¿no? Porque todos cuando empezamos a tocar un instrumento tenemos la idea de hacer algo, un proyecto o lo que sea, ¿no? Entonces, corría el año 2017, ya hace cuatro años de esto, y a partir de octubre tenía ya la idea como familiarizada de hacerlo real, o sea, de hacer un proyecto real, porque siempre como que lo tenía en mente y lo proyectaba, había futuro, había futuro, había futuro, y como lo que lo repetía muchas veces, mucho tiempo en mi cabeza, hasta que llegó el momento de que llegó el mes de octubre del año 2017, o sea, ya hace cuatro años, obviamente, y dije, basta, vamos a hacer una banda, vamos a hacer un proyecto, y vamos a hacer que la idea crezca, ¿no? Bueno, a partir del mes de octubre de 2017, empecé a tener, y cuando yo tenía reuniones con personas también, que decía, vieron cuando se forman esas reuniones, que yo, por las veces que yo hacía algo, tenía que hacer algo de estudios, o en algún lugar, que siempre la gente hablaba como de cosas vintage, 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 entonces a mí se me pegaba el nombre vintage, así surgió la idea del nombre también, ¿no? Que al principio se llamaba vintage, y después se empezó a llamar vintage foil, entonces yo foil lo asociaba con la guitarra de Gustavo, de Gustavo Cerati, que Gustavo Cerati usaba una multifoil, esa guitarra negra que él usaba clásica, clásica, que la usó en todos los shows, desde el año 89, 88, 89, si no me equivoco, y entonces es como que se me pegó también la palabra foil, 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 y ahí dije, listo, ya está, asocié y dije, vamos a ponerla, le voy a poner a mi banda vintage foil, y quedó, quedó. Obviamente la marca está registrada, el logo está registrado, está todo registrado, está todo muy registrado y muy bien asegurado también en las plataformas digitales para que nadie venga y me robe la idea, obviamente como todo proyecto que se debe formar y después se debe registrar por seguridad, ¿no? que eso viene muy bien. Bueno, entonces, a partir de ese mes, en octubre se llamaba vintage, y después, a partir de diciembre de 2017, le empecé a poner el foil, vintage foil, y así quedó actualmente, hasta la actualidad, vintage foil, entonces, corría el año 2018, y en el 2018, el 27 de marzo de 2018, lanzó Arcaico, que es el primer single de mi banda vintage foil, que ya fue escuchado por muchas personas, que a muchas personas les encantó, y es una especie de ese tema arcaico, llamado Arcaico, porque fue el primer single llamado Arcaico, es un single instrumental, que lo lancé a través de las plataformas digitales, también, y está en YouTube, y igual abajo, al final del video, les voy a contar cómo pueden escuchar mi banda vintage foil, pero les paso a contar resumidamente cómo formé vintage foil, ¿no? Mi banda, de la actualidad, hasta la actualidad, quiero decir, ¿no? Y después, meses después, empezamos a ensayar, empezamos a hacer un montón de cosas, a proyectar también en el sentido de las ediciones, los ensayos, las grabaciones, todo lo que tenga que ver con los nuevos efectos de sonidos, pedales, los programas de música, la programación en ediciones, en la computadora, etcétera, etcétera, etcétera. Después surgió el segundo single, por separado, obviamente, de Arcaico, y lo lancé el 20 de diciembre del año 2018, el mismo año 2018, ¿no? Pero fue esta vez, una vez más. El segundo single, perdón, se llama Una vez más, lanzado el 20 de diciembre del año 2018, y fue un single muy bien aceptado también, hubo personas que les encantó, me mandaron por mensajes privados en mis redes sociales, que les gustó mucho también, que es un single también, tanto arcaico como Una vez más. Son dos singles por separado, al estilo sonido de White Stripes, o sea, al estilo rock tipo punk, tipo punk, no es punk, vendría a ser simil punk, a eso me refiero. Y en el año 2019 se lanzó, a partir del 3 de enero de 2019, se lanzó la versión acústica, electroacústica, versión antigua, de Una vez más también, que puede ser escuchada en las plataformas digitales, también en YouTube, así que la pueden escuchar también. Y a partir del 21 de mayo del año 2020, o sea, del año pasado, lanzamos por primera vez, con mi banda, el primer EP debut de título, llamado Vintage de 4 canciones, que lo pueden escuchar en todas las plataformas digitales de música, de las que ustedes más quieran, más usen y escuchen ustedes también, así que fue muy bien recibido, fue escuchado por muchos países, como Argentina, mi país, en Chile también, en España, en México, en Estados Unidos, en Brasil, en Perú, en Colombia, en Venezuela, fue escuchado también en muchos países más también, que seguramente me debo estar olvidando, en Paraguay también, en Bolivia, y fue muy bien recibido, fue un EP, que es hasta el día de hoy, que lo sigue escuchando mucha gente, que está en las plataformas digitales, como les dije recién, y me encantó que haya tenido un buen recibimiento, que eso es lo más importante también, para que el EP mismo se distribuya por todos lados, para que la gente lo escuche, ¿no? Y eso me encanta y me puso muy alegre, y realmente es hasta el día de hoy que sigo estando realmente agradecido, y muchísimas gracias a todas las personas que se tomaron el tiempo de escuchar el nuevo y primer EP debut de mi banda Vintage Boy, que se llama Vintage de 4 canciones, que lo pueden escuchar desde el 21 de mayo, que fue lanzado el mismo día de mi cumpleaños, el mismo día, y que ya este 21 de mayo se va a cumplir un año de este primer EP debut que les acabo de decir recién, de mi banda Vintage Boy, llamado Vintage de 4 canciones, sé que lo repito mucho, pero bueno, está bueno que también, para los nuevos suscriptores que no lo conozcan, que no conozcan el proyecto que tengo, además de mis videos, y de lo que hago también, que conozcan mi banda Vintage Boy, ¿no? Y es una banda familiar que al principio era una banda dúo de rock, junto a mi papá que también toca la batería, y mi mamá que toca el bajo, y yo soy la voz y la guitarra, y también toca un poco el piano, ¿no? Y es una banda que realmente se formó al principio para hacerla a dúo, y después, en la actualidad, se fue haciendo como una banda familiar, ¿no? En donde toca mi mamá el bajo, en donde yo toco la guitarra, la voz y el piano, y mi papá la batería y percusión, ¿no? A la vez. Y es hasta el día de hoy que seguimos ensayando, tenemos grabaciones nuevas, ahora en breve, no más. Lo que pasa es que tarda muchísimo, porque el tema de las plataformas digitales, tanto el tiempo que le da también el tema de la tecnología, lo que ustedes ya saben, que es más de lo mismo, el tema de que se hace tardar cada single que se saca y todo, que es que se va a lanzar el single perspectivo del mismo EP Vintage de 4 canciones, pero la versión mix, o sea, remixada. Versión 2021, obviamente, ¿no? Que va a ser lanzada en cuanto esté lista, ustedes ya saben que yo siempre todo lo publico apenas se... está libre, está disponible, yo enseguida le hago promoción para todo, ¿no? Así que... La idea surgió de eso, ¿no? Desde que yo comencé a tocar guitarra, también que muchos de ustedes, creo que no sé si sabrán, yo soy zurdo para tocar la guitarra, o sea que no soy derecho normal para tocar, sino que yo soy zurdo, por lo tanto, cada vez que tengo que ir a algún lugar, o hacer alguna juntada de guitarreadas, o alguna juntada de fogatas también, o ir a ensayar, lo que sea, o a grabar, o tocar en vivo, necesito mis guitarras, porque soy zurdo para tocar guitarra yo. Y... Y realmente es como que... Yo tenía muchas ganas de hacerlo, quería formar un proyecto, una banda, y eso salió de que tengo mi banda Vintage World, que realmente me siento muy agradecido, muy feliz también, porque se concretó muchas cosas que realmente estaban buenas, y quería que ustedes sepan que yo, además de todo lo que hago, tengo mi proyecto aparte, ¿no? Abajo, en la caja de suscripción, como meto en todos los videos que hago, pongo el link del primer p-debut de mi banda Vintage World, que se llama Vintage de Cuatro Canciones, que lo pueden escuchar, en Spotify, en Deezer, en Tidal, en Napster, en YouTube, en YouTube Music, en iTunes, en iHear Radio también, y demás plataformas digitales también, que la pueden escuchar, en Amazon Play Music también, no me quería olvidar tampoco, y pueden escucharlo en todas partes, que ya ha sido escuchado por muchas personas, y quiero, quiero que me comenten ustedes, cuál fue la canción que más les gustó, y si la escuchan por primera vez, la del primer ep-debut, quiero que me comenten abajo, en esta misma caja de comentarios, en este mismo video, cuál fue la canción que más les gustó, si les gustó más arcaico, si les gustó más perspectivo, si les gustó más una vez más, si les gustó, no sé, mucho más orificio, la canción que ustedes escuchen, o las cuatro canciones que escuchen, y si les gustó una, quiero que me lo comenten abajo, abajo en la caja de suscripción, y también abajo en la caja de comentarios, tienen todo para comentarme, para yo leerlos, responderlos, ustedes ya saben que yo siempre respondo, lo que sea lo que ustedes más quieran, así que gente, espero que les haya gustado mi video especial, sábado en ASMR, hablando sobre mi banda Vintage Oil, un pequeño resumen, una pequeña biografía en resumen, para aquellos, muchos de aquellos que no conozcan, sobre mi banda Vintage Oil, hasta la actualidad, así que gente, denle like una vez visto este video, si les gustó, suscríbanse a este canal, que es pura y exclusivamente de ASMR, llamado Martín Nicolás, como bien dice mi nombre, comenten, comenten, que yo sueno repetitivo, pero ustedes comenten, comenten que es lo más importante, así que gente, les mando un abrazo enorme, y comentenme, cuál fue la canción que más les gustó, de Vintage Oil, les mando un gran saludo, a cada uno, y gracias por el tanto apoyo, para que el canal, contribuyan a ustedes, para que el canal crezca, me dan consejos, para que el contenido, sea confortable, y se desenchufen, y se desconecten, de la rutina un poco, también, que nos viene bien, también, siempre desenchufarnos de la rutina, así que muchísimas gracias gente, a todos ustedes, y que si no fuera por ustedes, este canal no hubiera sido nada, y que es gracias a ustedes, todo lo que es este canal, así que, muchas gracias por escuchar Vintage Oil, y el EP de mi banda, Vintage de 4 canciones, nos vemos el lunes que viene, que ese sí, va a ser un video con número, de ASMR, si están pasando por malos momentos, saquen experiencias con los momentos, para no volver a transitarlos, y no volver a repetirlos, y si están pasando por malos momentos, aprovechen juntos, seres queridos, y a las personas que más aman, estar con ellos, y disfruten de la vida, que si sienten que también no tienen rumbo, y se sienten solos y solas, pónganse a pensar que nada dura para siempre, y que siempre, dedíquense, a lo que más les apasiona, que eso es lo más importante, que, no tienen que andar pensando, cosas que no hay que andar pensando, y no le den espacio a gente que, critica por criticar de mala manera, gente que no vale la pena, así que, muchachos y muchachas, les mando un gran saludo, y nos vemos el lunes que viene, con mi video número 251, de ASMR, abrazo enorme para todos, nos vemos gente.